Hola chicos, hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, de las ventajas de tener un culo duro. Y no, no me refiero a las ventajas estéticas, que si las tenemos pues mejor, pero vamos a hablar de las ventajas a nivel de salud o a nivel de fuerza, así que si estáis interesados en saberlas, ¡vamos a verlo! A nivel anatómico, el culo se divide en tres partes, que son el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo pequeño. Aprovecho para contaros una curiosidad, y es que en principio el glúteo es el músculo más fuerte del cuerpo en términos totales, de ahí la importancia de tenerlo bien entrenado. Pero en términos proporcionales tenemos músculos como por ejemplo el masetero, que se encuentra aquí, que es más fuerte, músculo responsable de la masticación e incluso la lengua. Al tener tanta fuerza el glúteo, pues es importantísimo aprovecharla, pues por ejemplo, a efectos posturales. Quiero decir, que si no trabajamos el glúteo, si no lo tenemos fuerte, no vamos a mantener una posición correcta en el cuerpo, nos va a costar mucho más, con lo cual va a derivar en posibles problemas de espalda. Muchos de vosotros los padecéis, y en gran medida es por no tener trabajada, además de la musculatura de la espalda, el glúteo que incide directamente en ello. A su vez los glúteos nos van a ayudar a tener mucha más potencia en salto o a la hora de levantar pesos. Esto ya enfocado un poco más a los deportistas. Es importantísimo entonces entrenarlo. Os voy a dar ahora una serie de ejercicios, de más fácil a más difícil, y en los que sean ya un poquito más difícil, intentar siempre ir metiendo más peso. Es muy importante. Uno de los beneficios de ir metiendo más peso es la dureza que va a ganar el músculo, la firmeza. Y con esa firmeza vamos a conseguir los beneficios que os mencioné, que me vuelvo a liar anteriormente. Así que estad muy atentos a ellos, y yo ya me despido hasta la semana que viene. ¡Chao chicos! Para conseguir esos glúteos fuertes y tonificados que os comentaba, un buen truco es subir escaleras de dos en dos. Esa posición de subida va a hacer que la musculatura se active muy bien. Tenemos el peso muerto, un ejercicio importante, las sentadillas para gente que esté empezando, y con peso para gente que esté más avanzada. Las zancadas son un ejercicio fantástico. No deja de ser un ejercicio global, pero que trabaja muy bien el glúteo. Podemos meterle un poquito de peso, y para gente más avanzada podemos utilizar incluso la barra. La patada de glúteo para gente iniciada ya incide mucho más en la musculatura, la isla más, y podemos trabajarla también con una banda elástica de resistencia. Otro ejercicio es el puente de glúteo, que podemos hacerlo como veis aquí para gente iniciada, o gente más avanzada con un poquito de peso. Otra manera de trabajar es cambiar el ángulo, es decir, de pie con una banda de resistencia puesta justo detrás de nosotros. Sería también un puente de glúteo, el cual también se puede hacer con una sola pierna, con lo cual vamos a trabajar bastante más el músculo. Podemos añadirle peso, como podemos ver aquí, y podemos utilizar el banco para hacer un recorrido aún mayor, e incidir más todavía en el músculo. También lo podemos hacer más suave con dos piernas. Y por último podemos hacer el hip-tours con muchísimo más peso, y para gente ya más avanzada. ¡Gracias! ¡Gracias!